No se me gana, no se me gana bien el poli Sua decido, tenhan enterido as billow Sua decido, ya Asi en s'equipe A-ai Todo el mundo A-ai Deja loscoalles Má fuerte A-ai Para el negro A-ai Vamos bien A-ai Vamos bien A-ai A-ai Ay para la coce A-ai Ay para la valla A-ai Resuelto ¡Suscríbete!